Con Zanella seguimos en el team. ¿Qué tal amigos del team? Estamos en Tel Aviv, Israel. En este momento van a ver un pack de fotos que hicieron los Teenagers en exclusiva para la revista Gente. ¿A dónde estamos yendo? Estamos yendo a Jerusalén. Estamos yendo, acabamos de comer, estamos yendo a Jerusalén. Ah, buena mañana, que tengo que comer ahora del estadio. El muro, de todo un poco, así que vamos a ver qué andan. Qué lindo plano, debo estar re lindos. Acabamos de encontrar un camello, así de la nada, y tiene un conjuntito re lindo de ropa. Está buenísimo. Está diciendo que se siente. Siéntate en el camello. ¡No, no, no! ¿Tiene las rodillas como sube? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡No, señora! ¡No, no, no! ¡Mira las rodillas, tiene como sube! ¿Y bueno, y esto qué es? Este es el cementerio judío. Mira la cantidad de tumbas. ¡Vamos, goyac! ¡Vamos, goyac! ¡Rama, vea, rama! ¡Rama, se queda el tumba! ¡No, me raba! ¡No, no, no! ¡Uy, boludo! ¡Uy! ¡Uy, boludo! ¡Uy, boludo! Otra vez, uno, dos, va! Es muy alto, es muy alto. Es muy alto. Tíralo un pico, tíralo un pico. Camel, dale. Dale, pito. ¡No! ¡Dale! Me caqué todo, m*****. Papi, papi. Yo voy en Camichon a la de Argentina. Y se va el tipo. Dale, dale, pito. ¡No! Se vienen los días de sol, las noches de asaditos, juntada, con amigos, picadita, todo. ¿Ahora entendés por qué fui a Dan Cañanamuchi a reponer mi vestidor?